Después de la guerra civil española, cuando se declaró la paz, vinieron unos años de hambre, se llamaron los años del hambre. Y el gobierno de Franco repartió entre las familias unas carcillas que llamaban de racionamiento para que acudiesen con ella, las familias más precipitadas, a determinados lugares donde necesitaban algún alimento. La historia que puedo contar le sucedió a un niño gallego, llamado Escaleno, que vivía con sus padres y sus hermanos en una aldea de Galicia. En las aldeas el hambre era un poquito mayor, difícil de bajar, porque siempre había algo que cultivar o algún animalito que matara. Pero el padre de Sané era obrero, no tenía tierra. Y en el cusero de su cocina, generalmente, había un hueso que daba vueltas para dar un poco de sustancia a los ojos de la presidencia. Eran muchos, eran seis hijos, el padre y la madre. Y los niños eran como polluelos, yo ligueando alrededor de la madre porque tenía hambre. Sané era el hijo mayor, tenía unos doce años. Y un día su madre le dijo, dándole la cartilla de racionamiento, tómalo, vete, a ver si te da agua. Él se levantó muy temprano al día siguiente porque tenía que recorrer a un kilómetro. Y antes de salir de su casa, el pobre es caldo, y yo a su madre rodeada de sus cinco hermanos, en aquella cueva oscura y ahumada, porque en la casa del pobre, cuando no hay que comer, el juego hace mal. Y además, el juego se hacía con ella verde, con lo cual, el humo lo iba a ir a todo. Salió, cerró la puerta, y en el exterior se encontró un guapiente muy parecido al de dentro, porque había una niebla en fiesta, con una roja que limparía todo, y impuso el pensamiento. Empezó a caminar, procurando pisar en las piedras, en un camino todo lleno de barro, para no mancharse los huecos. Pero le paró más cuantas veces. Y cuando el barro le llegó a los tobillos, dejó de tener cuidado y empezó a saltar en los charros con un animalito de agua. Había pájaros en los mercados y en las ramas de los árboles, pero era con los pájaros tristes, oscuros, no cantaban, parecían del finismados. Por el camino se encontró a gente. Él saludaba, le decía, buenos días, pero lo tiraban de reojo y no le contestaban. Y no le contestaban. Era un fin y difícil. Así llegó Chanel hasta la barra de barro. Porque eso fue todo lo que le dieron. Una barra de barro. Chanel abarró aquella barra con un cincuero de tesoro. Para él, era como oro aquella barra. Y la abrió contra su pecho y reanudó camino de vuelta. Esta vez, caminó con un sucurrida, abogando todas las vueltas precisas para no caerse y estropear el pan. Como llevaba tan cerca el pan, el olor le despertó el ángel. Y hasta entonces había mantenido entretenida, adormecida. Y agarró un pulchito pequeñito, un pulchito de nada. Y se lo pedía en la duda. Y no lo masticó. Lo dejó ablandado. Y le sabía a caramelo. A chocolate. Les sabía maravilloso. A partir de ese momento, los dedos de Chanel se volvieron autónomos y escargaban en la estrada de la barra de pan como si pertenecían a otra persona. Y le iban metiendo trocitos de pan en la boca. Un trocito de pan parecía que el día empezaba a clarear. La niebla se disipaba entre los árboles. Otro trocito de pan. que bonito era el campo montadilla del viento. Había violetas a la rueda del camino. Los montes estaban dorados con las ruedas de los trozos. Y los campos de Nábaros tenían tantas flores de chamarillas que parecían al bosque. Otro trocito de pan. Empezaron a sonar las campanas del pueblo vecino. Pero no era un retique fúnebre como solía ser. Era como una alborada que es una música gallega para anunciar fiesta. Otro trocito de pan. Y los pájaros empezaron a cantar. El petirrojo, el gorrión, la joyalga y allá arriba la lona. Como parecen calciosos si no habían querido en Ibra. El canto del gallo y el bujido de las racas anunciaban abundante y de riqueza. Un hombre estaba descanando un carro en el desierto. Y aquel amor gábido del desierto le había pensado en futuras cosechas de trigo, de papas, hasta le llegaba el olor de jardinas del mar. Siguió su camino y de repente nos despertó un saludo. ¡Buenos días, chaval! Aquello fue como una bocetada. Se despertó del sueño que traía, se encontró frente a su casa y el que le había saltado en los perfiles de su tablada. Se miró y dió que le lavaron el pan porque la baladina que se le había enganchado en el caballo. Se lo sacudió como quien se sacude con su pecado. Agarró la manilla de la fuerza y entró. Seis pares de ojos ansiosos se clavaron de miedo. La madre le dijo que se han dado que se han dado y él dijo una barra de pago me la he comido toda por el camino. Y con los brazos caídos se acercó a la madre para acortarle el momento del castigo. Cuando llegó ante ella ella lo miró de frente pensando en qué momento se estropea la obra de Dios. Se lo abrazó contra su vientre. Se secó la cara con aquel delantal de mantalita que ella siempre llevaba y le dijo has hecho bien hijo has hecho bien. Se titula la barra de pago que el autor es una buena dedicación.